Ven y canta que arrepentida de tu juida has vuelto a engolir Pese a todos los despechos que vos me has hecho te perdoné Cuantas veces contigo y con mis amigos me encurdelé Y en una noche de atorro volví al cotorro y no te encontré Te busqué por todo el cuarto imaginándome mi vida Que estuvieras escondida para darme un arreglo Luego vi que del ropero las fichas te habías llevado Y al ver que me habías dejado lagrimió en mi corazón Me acuerdo aquellos días que me decías mirándome Mi amor es sincero y puro y yo te juro que te amaré Y que al darte un abrazo en tus ojazos lágrimas vi No comprendo vida mía como has podido engrupirme así La carta de despedida que me dejaste al irte Decía que ibas a unirte con quien te diera otro amor La repasé varias veces No podía conformarme de que fueras a durarme Cuando tú vayan mejor Yo soy yo No puedo No puedo No puedo No puedo Me acuerdo Gracias.